Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Antes que nada quería agradecerles por el espacio. Nos parece importante poder tener este momento para poder aclarar ante esta falsa acusación que circuló durante todo el día de ayer contra nuestro partido, el MCT. Y esto inicia con las declaraciones de un periodista bastante poco profesional, podría decir, porque acusa públicamente sin pruebas, donde plantea que hubo una agresión al candidato del Frente de Todos, a Leandro Santoro, por un grupo de chicas entre 16 y 20 años del MCT. Eso lo dice así, y eso circuló por distintos medios, en lo cual, vuelvo a insistir, que rechazamos de plano semejante versión, desmentimos todo tipo de vinculación de nuestro partido con este hecho. Y por supuesto, como lo hacemos y los vamos a seguir planteando, nosotros tenemos muchísimas diferencias, divergencias con Santoro, con su espacio político, pero son de carácter político, y así las expresamos y así las debatimos, y no tenemos ningún problema de discutirlo en esos términos, por eso rechazamos y vuelvo a insistir que agradecemos este espacio para poder aclarar sobre esta falsa acusación y desmentir el vínculo con este hecho.